Yo la perecía por la pasacía de mi corazón. Ay, de Cali para ciclana, camino, sembra de flores, encontré ciclanera que me daba el amor. Ay, planera, yo también he sufrido, por no ser querido, y estoy a tu vera. Ay, para calmar tus dolores, aquí me tiene rendido ese amor que me hace fuerte, para que olvides vivir. Ay, planera, porque estoy arrepentido, yo estoy en tu envidio, ceniéndote a ti.